Eso es Miguel, venga, todo pa'lá Para la página web de New York Times va esto Va a salir en primera noticia, en primicia Jailar Es que se la pasa bien, baila de ley Le tira todos los bailes A ver, pero a ver, vamos Y eso es lo bueno Ahí tú vas a hacer cuello que no te pasa Mezcla un tango tipo chacha, qué sé yo Lo que venga Anda, la barrida, esa es la barrida, ya veamos El caminadito, Miguel, vamos Vamos, la barrida Caminado y barrido Ahí, el pavo real, vamos El pavo real ¿Cómo es? Ahí Ahí Para hablar un año Pavo real, eso, eso, eso Ahí Bye Pavo real, eso, eso ¿Vale? Pavo real, eso, eso, eso Pavo real Gracias.